Hay una parte de nuestro cuerpo que puede llegar a ser realmente difícil de dibujar. Aparte de las manos, por supuesto. Ni siquiera la inteligencia artificial puede hacerlo. Así que hoy veremos en este vídeo cómo dibujar las orejas, analizaremos su anatomía y por último cómo estilizarla y adaptarla a nuestro propio estilo de dibujo. Primero que todo debemos abordar ese tema que intentamos evitar a toda costa. La anatomía. Te prometo que será una clase inferior a un minuto y no supondrá ninguna tortura. A ver, a ver, que esta estructura tan complicada que tenemos en la oreja no es en vano. Las orejas están diseñadas para recoger los sonidos y redirigirlos al interior del oído. Esta estructura helicoidal permite canalizar mucho mejor los ruidos que vienen de frente, por ejemplo. Si no existiera, apenas escucharíamos a una persona que nos habla de frente. La vibración pasaría de largo, la vibración rebotaría en nuestra cabeza y volvería al locutor o directamente rodearía nuestra cabeza y pasaría de largo. Así que creo que se merece que al menos le dediquemos un poquito a entender esta estructura helicoidal también diseñada de nuestras orejas. Cuando empezamos a dibujar la oreja, la primera parte que dibujamos es la hélice o hélix, que es el borde externo doblado de la oreja. Esta termina en el lóbulo, la parte blandita de la oreja. A esta tapita de aquí, que presionamos cuando nos tapamos los oídos, se le llama trago. También os digo que estoy profundamente desilusionada porque no le hayan llamado tapa. Por otra parte tenemos la antihélice, una estructura debajo del hélix con forma de Y. Esta suele ser la parte que nos cuesta un poquito. Por último, solo nos queda esta parte, el antitrago o antitapa. Este espacio que queda aquí es la concha, la antesala antes del canal auditivo. Hasta aquí es sencillo, ¿verdad? Ahora que ya conocemos su estructura, vamos a dibujarlas. Ten a mano lápiz y papel, porque vamos con la clase práctica. Voy a dejar un par de referencias de orejas reales. ¿Ves que cada oreja es diferente, pero más o menos, todas siguen un mismo patrón? Recomiendo que para dibujar las orejas, empieces haciendo el contorno, la hélice y el lóbulo. Marca el interior de la hélice desde dentro. Así te ayudará a marcar donde irá el trago, la tapita del oído. Cuando dibujemos el antihélix, la parte de dentro con forma de Y, fíjate que está perfectamente conectada con el antitrago. Y así forma el hueco de la concha, la antesala del canal auditivo. Si aún no te ha quedado clara esta parte, quédate aquí y practica un poco más antes de continuar. Ya que has llegado hasta aquí, ¿no te apetece suscribirte? Ahora veamos cómo se colocan las orejas. Vais a ver cómo éstas van a ayudarnos aún por encima a conseguir mejorar la perspectiva cuando dibujemos rostros. Lo que nos va a ayudar a definir la posición de las orejas son las cejas y la nariz. Por ejemplo, cuando nuestro personaje mira hacia arriba, solemos dejar las orejas colocadas en el mismo sitio, como si éstas fueran el eje de la rotación de la cabeza. Pero si bajamos las orejas como les corresponde, verás cómo se potencia la perspectiva. Vamos a hacer otra pequeña práctica. Dibujaremos las orejas en diferentes posiciones. Os voy a dejar esta pequeña guía con formas simplificadas de la oreja. Ahora, debajo de cada figura, voy a practicar la oreja según lo que hemos visto anteriormente. Si la dibujamos de frente, haremos una hélice y un lóbulo un pelín más estrechos. Lo que debemos de tener en cuenta aquí es que el anti-hélix, la Y, tiene volumen. Y éste, posiblemente, sobresalga por fuera de la hélice. La oreja en tres cuartos o de frente la dibujo prácticamente igual. Puede que en tres cuartos el anti-hélix todavía sobresalga un poquito por su volumen. La oreja por detrás es más fácil de lo que parece. Si colocas tu dedo índice y el pulgar por detrás de tus orejas en la unión con tu cabeza, verás que esta parte dura y ovalada corresponderá con este semicilindro que marcamos aquí. Si esta parte se te complica, quédate aquí a practicar un poco más. Lo bueno es que para esto puedes usar un espejo y mirar como tus propias orejas cambian en diferentes perspectivas. Bien, hemos llegado a la parte más sencilla, estilizar la oreja. Y como los ojos en cada estilo de dibujo, la oreja también cambia. Y por supuesto, es mucho más fácil de hacer. En mi caso me gusta marcar el interior de la hélice y el lóbulo. Pero ahora que conoces toda la estructura de la oreja, puedes experimentar cualquier forma, eliminando unas u otras. Aprendes viendo, pero aprendes mucho más haciéndolo. Así que saca capturas de las partes que te interesan, vuelva a ver el vídeo si lo necesitas y sobre todo, practica dibujando los ejercicios que he puesto. Verás cómo aprendes un montón. ¿Qué te parece? Si crees que este vídeo te ha resultado útil, no olvides dejarme un like o compartir el vídeo. Me ayudarías un montón. Déjame en comentarios qué otros aspectos te gustaría que estudiáramos. ¡Nos vemos! ¡Chao!